¿Cómo está La Mosca en este momento? Bien, bien, estamos bien de salud, seguimos con ganas, tenemos un nuevo contrato con una compañía discográfica grande, con Sony, firmamos este año por un disco de grandes éxitos y dos discos más de estudio, o sea, de canciones nuevas. Vamos a... vamos tocando por todo el país, tocando Bienvenimos de Colombia la semana pasada. Bueno, bien, bien, somos una banda que uno puede llamar de los clásicos, ¿no? Que ya la gente conoce, que las canciones están incorporadas en la memoria afectiva de la gente, que estamos en la cancha. Y bueno, la verdad que es una alegría siempre seguir trabajando lo que nos gusta, con proyectos, como te contaba. Así que muy bien, muy bien, muy bien humanamente. El paso de los años nos ha hecho... no sé si mejores personas, mejores personas dentro del grupo, hemos aprendido a conocernos, a disimular nuestras misión. Estamos mejor que nunca, te digo que estamos en un muy buen momento, sobre todo humano, y artístico también. ¿Los ha convertido en un clásico puertas adentro? Porque nunca se han disuelto, que suele pasar eso, ¿no? Cuando trasciende el músico, el cantante, la voz. Y la verdad que no me imagino... nunca tuve esa apetencia, ¿no? Siempre me sentí muy cómodo dentro de la banda. Aparte soy el principal compositor, o sea que puedo... Igualmente hay un montón de canciones que estoy grabando, que yo compuse, que no entran en el formato de La Mosca, pero una cuestión así de gusto personal nada más. Siempre me sentí muy contenido y muy respetado, muy valorado, muy valorado. Entonces cuando pasan esas cosas, el truco se siente cómodo y se queda. Con el paso del tiempo inevitable, ¿también han cambiado los gustos por las letras, los temas? Sí, qué sé yo. Sí, fuimos siempre llevando una... no sé, hay cosas que tienen que ver con la historia, con lo que... Hay clásicos que ya están escritos y los cantamos siempre. Hoy va a ser 90% de clásicos que la gente quiere escuchar y vamos a tocar un par de temas nuevos de los últimos años. Pero es muy difícil después reemplazar en un show en vivo esas canciones que se hicieron carne hace muchos años. Le pasa a todos los artistas. Estás tocando canciones que tienen 30, 20, 25 años atrás y que la gente sigue recordando. Pero nosotros no lo hacemos con ningún tipo de queja, al contrario. Nos sentimos orgullosos de haber permanecido en la memoria del público. ¿Qué los ha mantenido intactos y con esto te liberamos? ¿La gente o ustedes que han sabido ayornarse a los... No, nosotros, 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 siempre nos fue bien, tuvimos continuidad, nos sentimos muy cómodos, somos amigos. Es como un viaje eterno de fin de curso a Mariloche. Estamos siempre por Puente del Águila, Piedra del Águila, algún día vamos a llegar a Mariloche. Estamos siempre en el viaje de ida, el viaje de vuelta, Dios dirá. Así que muy felices. Somos marineros, marientes compañeros, cuando nos hacemos a la mano. Vamos recorriendo, somos profesioneros, por favor, a la libertad. enin. Morado de la hiela, con alopar a ambicio, los bagos, durmiendo en el femor. Y un poco de vino, cuantoro de a pepino, para no acobrarle, madero. ¡Eso! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh!